Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar la introducción de Chacarera del Rancho. Chacarera del Rancho le pertenece a Adolfo Ávalos y la interpretaban justamente los hermanos Ávalos, pero nosotros nos vamos a estar basando en el punteo de la versión de los Nocheros. Arrancamos. En la cuarta cuerda vas a hacer casillero 7, casillero 9 y casillero 10. Ahí todo con púa. Haces índice, anular y el meñique. Ahora te vas a ir a la tercera cuerda, haces el séptimo, haces el noveno en la tercera cuerda, pero cuando haces el noveno vas a hacer un pull off. ¿Qué sería esto? Apenas le pegás al casillero 9, levantás el dedo y lo que vas a hacer es como un pequeño pellizco, un toque acá a la cuerda para que te quede sonando el casillero 7, que es el que estábamos sosteniendo. Para que haga esto. ¿Lo podés hacer todo con púa? Sí, lo podés hacer, no hay ningún problema. Yo, porque lo estoy tocando, ¿cómo está en ese disco? Haces este movimiento. Ahora te vas a ir al casillero 10 de la cuarta cuerda con el meñique, al noveno de la tercera con el anular, décimo de la segunda con el meñique, noveno de la segunda con el anular, séptimo de la primer cuerda con el índice y te vas al casillero 10 de la segunda con el meñique. Toco toda esa primera sección. Es el principio de la intro este. Y ahora el cierre ese nos va a quedar con pares de cuerdas. Vas a hacer en la tercera cuerda casillero 9 y en la primera vas a hacer el 8. Y le vas a pegar primero a la tercera y después a la primera. Después haces lo mismo con las dos cuerdas en casillero 7, la tercera y la primera. Y vas a hacer ahora a la vez el noveno de la segunda y de la tercera. Entonces te quedo hasta ahí. Y ahora vas a hacer décimo de la cuarta y noveno de la tercera. Haces lo mismo que hicimos antes entre tercera y primer cuerda, pero ahora entre la cuarta y la tercera. Entonces pegas cuarta y tercera. Haces lo mismo con el 9 de la cuarta, 7 de la tercera. Y a la vez el séptimo de la cuarta y el quinto de la tercera. Entonces ese cierre te quedó. Toda esa primera parte de la introducción te queda. Y ahora vamos con la segunda parte de la introducción. Que empieza igual que la primera. Que hace 7, 9 y 10 de la cuarta cuerda. Ahora te vas al séptimo de la tercera cuerda, al noveno, octavo y noveno. Ya acá no haces el pull off, directamente todo con púa. Entonces hasta ahí tengo. Te vas a la segunda cuerda, haces 10, 9, 8, 9, séptimo de la primera y décimo de la segunda con el meñique. Entonces todo eso me quedó. Y el cierre te va a quedar. Lo mismo que hacíamos en la segunda sección de la primera parte. Haces 9 de la tercera, 8 de la primera. Y desgranamos ahí tercera y primera. Lo mismo con el séptimo de las dos cuerdas. Ahí, tercera y primer cuerda en séptimo casillero. Haces el 9 de la segunda y la tercera a la vez. Hasta acá viene igual a como lo hacíamos en la parte anterior. Pero ahora el cierre te va a quedar. 9 de la tercera y de la cuarta a la vez. 7 de la segunda y tercera a la vez. Ahora de la segunda y tercera a la vez haces el 9. Y cerras con 9 de la tercera y décimo de la segunda. Entonces te queda ese cierre. Tocó completa esa segunda parte. Tocó toda la intro completa ahora. Segunda parte. Bien gente, ese es todo el tutorial. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y si tienen dudas, consultas o sugerencias, me los pueden dejar en los comentarios. Y si me dejan su me gusta y se suscriben al canal si no están suscriptos, me ayudan un montón. Bien gente, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!